En entrevista para Noticieros, Canal 7, Juan Carlos Torres, secretario de Educación en San Luis Potosí, habló sobre la reciente manifestación que se dio en un plantel educativo del municipio de Matehuala, donde profesores denunciaban la falta de pago desde hace dos años. He comentado en varias entrevistas el déficit y la deuda tan grande que nos deja el gobierno anterior, cuando el gobernador anterior nos dice que hay una deuda de 3 mil millones de pesos, resulta que al momento de hacer un análisis de todo el sector educativo, incluyendo el SER, tenemos una deuda de más de 10 mil 500 millones de pesos y esto nos ha limitado para ir poniendo al corriente, que es lo que estamos haciendo, a todos los maestros que puedan tener algún problema. El titular mencionó que los maestros manifestantes ya hicieron su trámite de manera correcta y que ahora solamente falta que la Secretaría de Finanzas realice el pago correspondiente. Estamos conscientes que para poder elevar la educación en nuestro estado, debemos tener bien atendido el sector magisterial, que tengan sus prestaciones, que tengan su sueldo en tiempo y forma y eso es lo que hemos estado procurando. Sin embargo, nos dejan algunas situaciones anómalas, donde hemos detectado que hay una deuda que tampoco se puede pagar porque no es la correcta y en ese análisis ya de todo este tiempo se empezó a generar y se empezó a pagar a todos los que estén pendientes. Al final mencionó que se harán cargo de los adeudos, a pesar de que no se adquirieron durante su administración. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7